Bueno, la mala noticia de la muerte de María Marta Sarralima, esto fue en Miami, tenía 72 años, dolor por supuesto para la familia, quizás hay chicos jóvenes que no la conozcan. Una gigante. Una de las cantantes, o la cantante de boleros, de baladas más importante que ha tenido Argentina. Número uno. Me miran con cara los más chicos, no, en serio les digo, si no saben quién es, es un gesto de ignorancia. ¿Quiénes son los más chicos en este panel? Vanessa me está mirando y me dice, nunca escuché un tema. Pero eso es un poquito de ignorancia, no, no, lo digo en serio. Me voy a poner un minuto en serio, como la ignorancia está de moda y queda bien en Argentina, googleenla, es malo, no sabe. Enorme cantante, además una voz única. Cantó con el trío Los Panchos, pero grande en serio. Ella siempre había manifestado en diferentes entrevistas su miedo a ser intervenida quirúrgicamente, en este caso tenía una dolencia ya que databa de muchos años en su espina dorsal, que le generaba severos dolores en las piernas y en la lumbar. Estaba en Miami y fue entrevistada hace tiempo antes de que le encontraran un diagnóstico fulminante. Ella fue a operarse por un tema, insisto, de dolores en sus articulaciones. La operaron. Y la encontraron, la operaron y la encontraron en esa operación, bueno, un cáncer, un cáncer. Cantó con el trío Los Panchos, cantó con todo el mundo. A ver, no quiero hacer comparaciones, pero María Marta Serralima descubrió versionar al bolero de manera moderna 20 años antes que Luis Miguel. Exacto. Claro, por supuesto. Perdón por hacer comparaciones. Esa es la, no, pero esa es la, esa es la, si hubiera sido hombre hubiera sido mucho más reconocida. No, no, de lo importante que fue para la música. Le mandamos de aquí un saludo y por supuesto, lo pésame a toda la familia y a toda la gente que quería María. Grandes de verdad. Bueno, nos vamos con Gastón.